Y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados en esta ocasión vamos a simular el super encuentro entre el equipo del cruz azul y el equipo de santos laguna partido que se está llevando a cabo en este momento en el estadio olímpico universitario así es que señores sean bienvenidos vamos a darle con todo y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto es este lugar tratando de ver el partido vía online de internet no te preocupes echarle un vistazo a la descripción del video porque seguro te voy a dejar los enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet bueno pues chécale porque aquí debajo de la descripción del video te voy a dejar los enlaces para que puedas ver el partido en vivo a todo color para que lo puedas seguir minuto a minuto como sea tu decisión así es que sin más ni más señores vamos a tratar de darle con todo a este super encuentro esperamos ganar la verdad es que deseamos deseamos que gane mejor pero sin embargo pues vamos a tratar de hacer nuestro mejor papel en esta ocasión estamos simulando jugar con el equipo del Cruz Azul y esperemos sacar un muy buen papel esperemos sacar un muy buen resultado ojalá ojalá podamos sacar un buen golecito algún trofeo por ahí pero bueno sin más vamos a tratar de sacar adelante este partido de la Liga Guardianes 2020 que bueno pues como ya saben está iniciando con todo labores y esperemos que pues esto ya llegue para quedarse no voy a hacer que se vayan a tener que volver pues a interrumpir ¿no? a interrumpir el deporte porque ya nos hace demasiado falta ¿no? pero creo que ya esto es algo muy positivo en general para todos los deportes esperemos que poco a poco se vayan reanudando actividades a nivel mundial y ahora nosotros vamos a hacer nuestro papel lo vamos a continuar con nuestra serie de simulaciones no sé si ya empezó la Champions League pero por ahí también la voy a checar porque la verdad es que tenía veniendo mucho éxito esa serie y la verdad le traigo ganas creo que iban en octavo o en cuarto final no me acuerdo algo así pero bueno señores vamos a checarla para también pues reactivarla ¿no? porque esas son las series que valen mucho la pena Domínguez ahí va la pelota en el área busca seguir con la pelota le llega la doble marca uff ha conseguido despejar la pelota sacó el balón y la pelota le cae al contrario a ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya uh que buen pase pelota que se va desviada vaya si estuvo cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo ojo con este pase y ahora a las manos del portero perdieron la pelota Rodríguez se metió justo a tiempo después le dicen que los compañeros son nosotros por favor aplausos señores brillante asistencia de Canzulo atajado la pelota se escapa esto puede terminar en gol mostrados el sin si señores tenía que caer ya estamos este fabricando una jugadita para ir para llegar con todo así es eran dueños y señores de la cancha de la pelota y al final tiene su premio estos señores no es casualidad este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto que lindo gol y es que seguimos con el partido 1-0 vamos hay que tratar de aumentar ese marcador que ya la verdad tengo ganas de una goleada ojalá no se me inviertan los papeles como nos duele pasar esperemos que no ahí va habilitado para definir cuidado que pueden terminar en gol que jugadota hicimos ese vale la pena ver la repetición vale mucho la pena ver si se ve desde la jugada que hicimos el resultado incómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia dos goles uno tras otro ¡pum! ¡pum! ¡vaya ventaja! que jugada señores ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo ok creo que antes del tiro estuvo más chingona la jugadita que hicimos por eso creo que valió mucho más la pena volverla a ver ¿será que se mira el gol ahora? ahí la tiene la número 5 es suya José de Jesús Corona José de Jesús Corona José de Jesús Corona José de Jesús Corona ¿qué? muy buen balón a la espalda de la mesa sí, 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 sí transporta el balón y le pega con un... muy arriba pero la intención demasiado buena la intención iba muy bien Rivas Julio Furch esta puede ser buena esa fue buena buscando salida desde su terreno y bajo presión hay peligro en el pase ojo pase bastante peligroso bueno aquí decimos la mocha nomás Julio Furch ahí está señores andan con todo no les pareció esa jugada y también están haciendo lo suyo no crean pero esos partidos la verdad es que son los que más me gustan los partidos peleados bien, bien vamos con todo vamos con todo el partido por ahora 2 a 1 uff balón interceptado han completado la jugada Rafael Baca horrible decide reventar la pelota Dios y Mario Tun que pase Tomás jodido ahí se viene y lo va a tener ocasión de un empate Rivas esta puede ser tiene buena técnica para lograrlo ojo con este viene se dice el arquero frente a los suyos claro bien por el arquero coincido con vos córner al corazón del área gromposa y puede ser mantiene la pelota y se acerca vaya disparo que le ha salido horrible cuidado con esto y puede ser la puede cruzar la pelota entra y sale del área sin peligro alguno ahí está el árbitro diciendo que es lateral Rivas fácil recuperación del balón ahí se viene y si se anima lo clava desde ahí le pega entra corriendo por el lateral ha recuperado ya la pelota para su equipo atento que se viene la contra esto parecía bueno pero perdieron la pelota ahí van las pelotas en el área será que se viene el gol va a ser me parece que es la última jugada del primer tiempo córner otra vez córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán se lamentan los jugadores ya la reventaron llega linda primera parte que hemos visto de esta ok señores pues nos vamos a ir rápidamente a lo que es el segundo tiempo esperando pues aumentar el marcador hay que no hay que bajar la guardia porque en cualquier momento el equipo del Santos anda con todo y nos puede nos puede empatar que lindo que juega en el fútbol champó bien por lo menos presionamos en este tipo de jugada se ve la categoría de un jugador la frialdad del arquero lo ha ganado y la personalidad que demostró en el partido de hoy atajó lo que le tirara Elías Hernández Rodríguez me parece que era una muy buena oportunidad muy 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 buena si hubiera sido un tremendo golazo no golazo tremendo golazo ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder va la pelota larga y parece que va a llegar Hernández Roboto en un camiseño según yo no tenía ángulo pero tenemos que intentarle más de ese lado sigue adelante buena conducción atento es que va a meter el balón en el área acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón a ver en qué termina esta contra buena pelota entre líneas hay chance gran respuesta que se vaya se viene saque de manos Josimar Jotun cuidado que pueden terminar en gol fácil se le trae el tobillo ahí Julio Furch sigue sin parar gana Terreno busca uno y quiere apoyarse contundente intercepción le queda todavía media hora el compromiso Hernández ¿por qué se paró así? si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos esto puede terminar en gol ojo con este pase y ahora bien ahí el guardamite evitando el peligro horrible el pase hay que estar más atento Rivero suben una nueva atrapada más en las estadísticas córner al corazón del área impresionante lo de este arquero grande reflejo como cuando entra el suegro a casa Hernández ahí está buscando el contraataque ahí están buscando el contraataque grompos si puede ser pase Rodríguez estaba tan solo y en un momento ya está cubierto ya entramos en los últimos 20 minutos de partido era buena la intención pero les cortan el balón Elías Hernández muy buena la intención pero ahí se fue largo el balón Ailton Preciado han llegado muy bien a quedarse con la pelota dibuje la jefe será que se viene el gol ahora ha recuperado ya la pelota para su equipo a ver si aprenden por favor que tienen que tener un poco de paciencia todavía tienen tiempo que no entren en pánico ¿para qué tienen que tener el campo? ¿por qué no los quitan? si esto parece un partido de tenis desde el área de ellos de ellos no más directamente le están pegando pelotazos al área contraria a ver lo que pasa esa pelota ha salido en lateral Orbelín Pineda ahí van ahí van los pelotas en el área hay peligro en el pase ojo cuidado con esto y puede ser esa pelota es buena cuidado cuidado que puede ser la intervención levantando el balón se acerca el final de un partido trepidante que puede ser para cualquiera cuidado que puede terminar en gol vaya momento que vive el estadio Mario corre corre para resaltar lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales este partido lo pueden sacar adelante y vaya se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido ha pasado de ser si va a hacer falta pero no parece ese es un tiro libre se realiza este cambio uno para intentar contagiar con su energía al resto de jugadores no crees que van a engañar el arquero querían hacer algo distinto al final estaba bien paradito el de los guantes el único que estaba concentrado el arquero los demás durmiendo a lo cerca que tuvo de meter en serio problemas a su equipo ahora quedarán como héroes y los compañeros le dicen que tranquilo pibe por ahí se cambia puede ser porque no tiró a la hora que se van a perfilar como que le bajan de velocidad esto se está terminando señoras y señores van por el empate puede ser acá esto puede terminar en gol arriba ahí va el cabezazo amarito que le tiraron al arquero y bueno señores pues aquí terminó este super encuentro con el triunfo del cruce azul señores sean bienvenidos nos vemos en la que sigue pásenla bien adiós bye